Mis chulas melolengas, aquí andamos cortándole el pelo al motor y a la melolenga. Ya ven que mañana va a ser su fiesta. ¿Están contentos? ¡Sí! ¿Sí? A ver el copete de gas aquí. Y los traigo aquí donde hay carritos. Sonráqueles para acá. Vamos a ver. Escoge, Víctor. ¿Cuál quieres? ¿El 11 o el 9? ¿Cuál quieres? ¡You got 11! ¿A cuál? ¿Este? ¿El 8? Ok, vamos a agarrar el 8 hoy. Y la chiquilla allí va corriendo. Mírala. ¿A cuál vas a querer, chiquilla? ¿Esa? ¿Así quieres de chiquito el pelo? Ok, pues. Órale, pues. Y aquí, miren, pues. Ahí están en carritos. Se ponen. Pero ya se metieron allá. Son en carritos donde les cortan el pelo. Mira, la chiquilla yo creo que es el caballo porque ya está grande. Y aquí ya le tocó al envoltorio. Va a escoger un carrito. ¿Cuál quieres? El que ya escogió la moto. Le va a tocar ahí, mira. Y la chiquilla no va a poderse subir a nada, envoltorio. Déjaselo a la chiquilla. Envoltorio. Ahí te van. ¿Cuál escogiste, Víctor? ¿Estás contento por tu cumpleaños mañana? ¿Sí? La chiquilla ya anda de enfadosa. Ahí anda de enfadosa. Sonrájate de aquí. Sí, ahorita te toca tu turno, chiquilla. Y ahora le toca a la chiquilla, pero ella ya no cabe en carro. Mala, sonrájate, chiquilla. Tú ya no cabes en un carro, en un caballo, nada. Ya estás grandota. Y ahí le están empezando a hacer el corte al envoltorio. A ver cómo le queda el envoltorio. ¿Puedes elegir un poco el de Tesco? Ah, no, no. Pues así está la chiquilla, con copete largo y todo. A ver, chiquilla. Vamos a ver cómo queda ahorita. Mira, mi envoltorio es re listo. Sí se deja, se le corta en el pelo. Era mi envoltorio. Hay envoltorio. Ya llevo una hora esperando aquí. Yo ya estaba, ya hasta me quería ir. Mira, ya está, hambre tengo. Para supervisar acá le dije que poquito no le vaya a cortar mucho y entonces sí. Ya, 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 poquito. ¿Y es lero? A ver si no le trasquilan el copete. A ver. Ay, Ashley. Ay, me da miedo cómo te lo vayan a dejar. A ver, me lo lenga. Ay, mírale, envoltorio sí le va quedando como lo pidió. A ver, envoltorio. Ay, calijo. Ay, me da miedo que te hagan tras tu lado, Ashley. Te ves muy rara. Ay, envoltorio. A ver si no te dejan todo mordido. Mira, ya vas ahí mordido, envoltorio. Mira qué bonito le va quedando a la chiquilla. Mira qué bonito pelo. Así para que mañana a la chiquilla le puedan hacer un bonito peinado. Así bien hermosa se va a ver. A ver, Ashley. Ay, Ashley. Pues yo no sé, pero ese copete se lo dejaron trasquilado. Yo la veo trasquilado. ¿Estás contenta para tu fiesta de mañana? Sí, nada más. ¿Sí? Pues la verdad es que hoy no me gustó nada el corte de pelo para la chiquilla. Nada le luce hoy. Nada, ni el copete. Pues al envoltorio sí se lo están dejando como lo pedimos. Mira, exactito como lo pedimos. Ahí anda la chiquilla paseándose. A ver, envoltorio. Tú sí te quedó bonito, envoltorio. Pues ahí están. Mira, ahí quedaron bien pelones según ellos. Vámonos, ándale. Ahí quedaron. Yo digo que a la melolenga la dejaron toda trasquilada. Mira, el envoltorio como que quedó mejor. Y mañana los invitamos a la fiesta. Y si les gusta ver, les dice no, mire. ¡Uysha! 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 ¡Uysha!